A falta del padre, el padrino, no acabalaron a Gilberto, pues salió el pavido návido, hombre Ahorita le canto mi gusto de eso Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Ira no soy desgraciado, soy nacido de una flor Soy nacido de una flor A un marinero en el golfo, la vela se le apagó Este año me vuelvo loco, si tú me dices que no Si tú me dices que no Y arriba mi Sinaloa Quisiera estarte mirando Los treinta y un día del mes Siete días por la semana Y un besito en cada vez Un besito en cada vez Mañana me voy, mañana Me voy, mañana de aquí Me voy para Sinaloa Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Quienes me pidieron mi gusto es verdad Un corrido bueno Mi gusto es también